A ver si no te dan ganas de irte remando a Miami. Yo soy un sobreviviente. Sobreviví en Mariel, pero viví en el periodo especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada lo ha acabado. Nota oficial. En estos días han sucedido algunas alteraciones de la disciplina social causados por crepúsculos de disidentes parados por el gobierno de los Estados Unidos. Este no es un disidente. Vampiros. Esos no son americanos, creo. Son zombies. Son los que vivan. ¿Cuándo han muerto? Matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo servirles? Los disidentes son lentos. Por lo menos eso está a nuestro favor. Y al parecer aguanta mucho el dolor. Parece que están drogados. Que bonito paisaje, ¿no? Sí. Es una lástima que ese edificio no tape la puesta de sol. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!